Saludante que dinero, yo le doy pienta a Dios Saludante que dinero Aunque me tengas que ver Lo mismo que un por diosero Viviendo pa' comer Olé, olé, olé Vamos allá cabrón Vamos allá cabrón Y no me vengas A buscar Vete de la vera mía Y no me vengas A buscar Que yo te agradecería Vamos allá Que no me nombré Para nada Y lo retuve Sin embargo, nada pudo hacerse por salvar su vida Los familiares del Cantahor tramitan ahora el traslado del cadáver hasta su pueblo natal en San Fernando, Cádiz Donde probablemente llegará mañana por la tarde Era leyenda con 41 años Hijo de fragüero y canastera Consiguió lo que nadie Llevar el flamenco a todos los públicos Sin perder las raíces Nació en la isla de San Fernando, Cádiz Era el séptimo hijo de una familia de cantaores gitanos José Monge tuvo pronto apodo Era rubio y pálido Casi transparente, como un camarón El flamenco para mí es todo Porque verdaderamente no se hacían nada Antes trabajaban las fragüillas Pero ahora Dios me ha dado esa cosa de cantar Y es lo único que sé hacer Fue muy precoz Con 12 años gana el festival de flamenco de Montilla Luego, Málaga y los Tablaos de Madrid Una vida artística que llenó con 20 discos Que son ya antología El alcohol, la cocaína y la heroína Hicieron tambalear al mito Pero Camarón había dejado las drogas Por respeto a la vida y a su familia A sus cuatro hijos y su mujer, Chispa No pudo, sin embargo, remontar una afición pulmonar Que terminó en cáncer El flamenco se quedó esta madrugada Sin el duende de la isla Era buen cantador O buen artista Que eran las dos cosas, ¿verdad? Como persona todavía era mejor Porque era una persona sumamente inteligente Poco hablador Pero con un gran sentido del humor Era de esos sojillos picarescos Graciosos, ¿no? Que se quedaba con todo Y solamente con una mirada lo decía todo La voz de Camarón de la isla Fue la voz de la desgracia La voz de la fatalidad Y la voz del desamparo Pero fue también La voz del consuelo Y la de la belleza Yo he trabajado con él bastante En siete discos, siete LPs Y era, pues como ocurre, Romero, un genio Dios le dio todo El dinero Le dio la fama Cuatro hijos maravillosos Una mujer divina Y no ha sabido No ha sabido Aceptar eso Yo digo que Dios Se la habrá llevado Para que le cante un poquito La gloria El ferritre sortirà cap a Sevilla A les 5 Y es previst que arribi a San Fernando Al poble natal de l'artista Aquesta nit La capella ardent Serà instalada A l'Ajuntament de la població La capella ardent Lo harán En el Ayuntamiento de San Fernando Para que lo vean Todos los judiadanos De San Fernando Para decirle El último adiós Unes 300 persones De la comunitat gitana Han ballat aquesta nit Al cantant Per això Abans que es complissin 24 hores Des de la seva mort Van embalsamar-lo I van instal·lar La capella ardent Al centre hospitalari L'Ajuntament de Badalorenes Tot el dolor I tots els crits Han estat avui Per Camarón de la isla En una cerimònia Multitudinària I emocionant El fer a trembles d'espulles Del gran cantaor flamenc L'han traslladat De l'Ajuntament del poble Al cementiri Familiars, amics Personalitats del món Del flamenc I autoritat No han faltat a l'acte Entre ells El president de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves I la dona del president Del govern espanyol Carmen Romero Una pèrdida Que no tiene reemplazo Desaprecia también Un gran andaluz Y sobre todo Un gran representante De la etnia gitana Que no lo podemos olvidar En algunos momentos En que se levanta Movimiento xenófono Hay que olvidar Que este hombre gitano Ha dado prestigio a Andalusia Camarón l'han enterrat En un panteo Del cementiri de Sant Fernando Que ahir mateix Es va començar a construir Com una deferència Cap al cantaor Des de fa anys L'Ajuntament L'Ajuntament ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 En la línea con Chispa, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!